Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todo se cuente muy bien. Bienvenidas una vez más a su canal, sui generis. Bueno, pues el día de hoy les comparto estas ideas de vestidos de tirantitos, vestidos que nos gustan a muchas mujeres, nos gustan estos tipos de vestidos de tirantes. ¿Por qué? Porque son cómodos, ¿por qué? Porque son frescos, ¿por qué? Porque son agradables cargar un vestido de tirante bonito. Vean este en color azul, qué belleza de vestidos de tirantes. Así que no se puede perder ninguna de estas ideas porque a alguno les puede, pues, gustar, por supuesto. Todas estas ideas las encuentran en Shane. Todas, todas las ideas las encuentran en Shane y obviamente las encuentran en talla chica, mediana y grande. Todos los diseños, todos los modelos ahí los pueden pasar a ver. Así que ahí tienen los precios, ahí tienen cómo pedirlos y hagan su carrito y llámenos a comprar, a gastar el aguinaldo. Bueno, si ya les cayó porque yo no recibo aguinaldo. Trabajo, pero como trabajo por mi propia cuenta, recibo mi aguinaldo todos los días. Y el aguinaldo del marido, pues, obviamente que no lo miro, no lo veo, ni que pase por mi nariz. Así que si ustedes reciben aguinaldo o su esposo recibe aguinaldo y les invita un poquito, pues, bueno, ahí, este, pasen a comprar sus ropitas si ustedes quieren. Tienen que comprar, chicas, vean este video en color rosita. Tienen que comprar, chicas, sus outfits antes, antes de que les dejen sin nada porque muchas personas van y compran sus outfits. Y este, y ya cuando uno va, ya no hay nada, ya todo está rebuscado, recogido y todo. Así que ustedes tienen que ir a buscar su vestidito o su faldita o lo que ustedes quieran a su tienda más cercana. Muchas, muchas, muchas mujeres estrenan para estos tiempos. Muchas mujeres estrenan y otras, pues, obviamente no tanto porque si alcanza para la leche del niño, pues, no alcanza para un vestidito, ¿verdad? O si alcanza para los, los, ¿cómo se llama? Los, la ropa de los hijos, porque a veces hay personas que tienen hasta 10 hijos, entonces, pues, ya no alcanza para uno. Yo, por ejemplo, tengo tres, pero ya dos de ellos trabajan, así que ellos solitos se visten. Y ahora más visto a uno y para mí, y para yo, y para yo. Así que todos estos modelitos de vestidos son bien frescos, son bien casuales, por supuesto. Y si te gusta de tirantito, pues, échele una miradita a todos estos modelitos porque te pueden encantar. Así que, ¡an mano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vean, color blanco arriba y rosita en la parte estampada, en la parte de abajo. Vean, es de por 403 besitos, un vestidito de encajito en la parte de arriba y vean, en la parte de abajo es corto, muy sexy, en colorcito muy bonito. Por 298 tenemos este estampado floral, preciosísimo, por cierto, vean qué bonito, bien casualo en este vestidito. Por 348 tenemos este igual de tirante, estampado, tiene como, yo les digo arandela, arandela, bueno, así me llaman, su arandelita. Vean este como muy playero, muy fresco. Bueno, pero ahorita no está el día para ir a la playa, se los juro. Bueno, supuestamente anunciaron lluvia para estos días, pero ahorita yo veo que hay sol, pero así como para ir, ¡ay qué bonito está este en color verde, vean, preciosísimo! Me gustaría un poco más largo para mí, para mí, para mi gusto. Este, sirven para ir a la playa, habrá gente que va a la playa, sí, quién sabe. No creo que todos los días haya gente en la playa, igual y sí, los que no trabajan, ¿verdad? Se van a la playa. 358 pesitos tenemos este vestido de tirante, estampado, precioso, abertura a un lado, muy sexy, por cierto. Por 293 tenemos este color militar, tiene como, ah, se amarra la cintura, está bonito. 309 pesitos tenemos este, precioso, el diseño, me encanta, me encanta, me encanta, este sí me encantó. En color blanco, por 361 pesitos, está este, bellísimo. Bien, bien casualón. ¡Ay, no, ese está hermoso! 280 pesitos, vean esto. ¡Qué belleza! Rayitas y más rayitas. En color negro se ve bonito. Este de lunar, vean qué bonito también, este de lunar. Puntitos blancos con rojo. ¡Ay, aquí hay un vestido pollito! Este vestido me encanta porque es amarillito. Me encanta también el diseño, está bonito. Y es de tirante. Y es de tirante. ¡ video! ¡A barallenuminense! Y es de tirante. Tres de otro lado, con verde flamingo. ¡A barren! execroarlinas! ¡Se transmite Orthil expertos con rojo! ¡A barren con rojo! ¡M credimos podemos越ar atemps und montar! ¡Está bien! Hay un p wrongант por cualquier otro identities! ¡A barren elaction! ¡A barren! y aquí tenemos este en color este es mi favorito bueno uno de mis favoritos el estampado casi no me no me simpatiza me gusta más los colores de un solo tono como este que está parecido este vestido está hermoso pero me gustan los vestidos que son largos me super 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 encantan así que me compraré un vestido largo vean este pollito bueno medio pollito porque está medio amarillito y pues bueno mi gente hermosa ya ustedes vieron todos estos modelitos de vestidos en tirantes todos todos están bien bonitos bien preciosos diseños que enamoran este mes super encanta así que pues bueno muchísimas gracias por estar en esta casita dios me las bendiga y nos estaremos escuchando en un próximo vídeo